Segunda en realidad de lo que es Assassin's Creed Valhalla. En la anterior transmisión fue la primera que he hecho en todo lo que he estado jugando de este juego. Y en realidad llevo jugándolo una semana. Así que sigamos. Esta vez vamos a seguir la historia principal. Y vamos a ver qué es lo que le depara a Eivor. Eivor, que según la última misión que tenía estaba siendo encomendado buscar alianzas en el nuevo territorio que acababa de descubrir. Me gustan mucho los detalles y cómo se combinan los colores en el menú principal. Ese tono de verde esmeralda. Es algo que sí, pero es algo que me sigue gustando. Vamos a ver qué es lo que nos depara en este episodio. Y tenemos una vez más a Eivor femenina. Que es con la cual estoy jugando el día de hoy. Como ven, este es el traje básico de vikingo de Eivor. Aparece denominado como su traje del clan Cuervo. No olviden compartir, darle like, share, etcétera, etcétera, etcétera. Para todas las personas que quieren informarse de este nuevo juego de Ubisoft. Por supuesto, hay muchos detalles todavía que aún no he descubierto del juego. Así que estaremos los descubriendo poco a poco, uno por uno. Ok, terminando de cargar para que comencemos. Comencemos. Perfecto. Ah, recuerdo, como que ya recuerdo en dónde me quedé. Creo que iba a... Sí, si no me equivoco, iba a hacer la sincronización de una atalaya. Para poder tener una mejor percepción. Hay una... Debe haber una atalaya en este punto. Ok. Por acá, por acá, por acá. Como ven, la vista de Cuervo, porque, bueno... Eivor no tiene un águila, tiene un cuervo. Como pueden ver, la vista de Cuervo funciona de la misma forma como funciona una vista de águila. Sí, acá debe ser la atalaya. Ok. Y ahí tenemos a nuestro Cuervo, que se llama Sinning. Es un diseño bastante bonito del animal. Y también se tienen las opciones de poder cambiarlo en la tienda. Obviamente necesitas Helix para poder comprar otros detalles para el acompañante de Eivor. Ok. Vamos a activar Vista de Odín. Al parecer hay un par de... Al parecer hay un par de enemigos a la vista. Ok. Antes de entrar... Antes de entrar a lo inexplorado, quiero tener una mejor percepción del terreno. Todavía los enemigos no se marcan. Creo que es un... Posiblemente esa es una habilidad que se adquiera. Porque en Assassin's Creed... Oh, miren. Y allí hay una... ¿Qué es esto? Hay una habilidad enterrada. Ajá. Ok. ¿Será que podré conseguirlo? Ok. Posiblemente la habilidad... De marcar a los enemigos cuando tienes la vista de Cuervo, en este caso. Sea una habilidad que se adquiere en el futuro. Así como... Se hacían Assassin's Creed Odyssey y Origins. Aunque ellos al menos ya... Venían con esta habilidad incorporada. Ok. Comencemos entonces. Tengo tres habilidades... Tengo tres habilidades ya... Destrezas... Ya descubiertas... En arco. Y tengo tres también ya descubiertas... En combate. Vamos a llamar. Caerá en la trampa. Caerá en la trampa o no caerá en la trampa. Sí caerá en la trampa. Otro más. ¿Ven cómo se llena ese rombo de color esmeralda en la parte derecha? Cuando ese rombo está lleno, es el acumulador de puntos de experiencia. Cuando está lleno, gano una habilidad más. Y al ganar habilidades, obviamente voy ampliando mi repertorio. Como recuerdan que mencioné que Eivor se alimenta para poder tener fortalezas. Es la única forma que Eivor tiene para poder recuperarse de cualquier tipo de daño. Cualquier, en lo absoluto. Ok. Oh, un segundo. ¡Gracias! 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 ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! No. 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 Show me. ¡Espera un segundo! ¡Mierda mejor que esto! Acá necesitamos una llave Estoy buscando la forma de conseguir la habilidad que hay en esta villa Por lo visto hay una habilidad acá Me refiero a esta Este símbolo es el símbolo de un libro de conocimiento Cuando obtengo un libro de conocimiento Eivor gana una nueva destreza No habilidad, perdón, destreza Las destrezas son lo que observan al lado derecho Y lado derecho y lado izquierdo De la parte de abajo de la pantalla Son las diferentes destrezas que tiene Eivor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, 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 ¿qué es esto? Vamos a probar Me encanta esa habilidad Es el tacleado americano El tacleado de fútbol americano Ah, y lo termina con un cabezazo Es bastante brutal Es bastante brutal Pégale ¿Estos son animales? Sí, son animales No sé si abrirles la puerta o no Bueno, ya, ya lo hizo Ay, no se mueren fácilmente Ah, no se mueren fácilmente No, no se mueren tan fácil como esperaba Bueno Al menos logré matarlos Así que eso es sumamente importante Ojo de Odín Oh, ah, acá hay lobos Lobos, lobos, lobos Todos son lobos Wow ¿Y eso? Todos son lobos ¿A qué se debe que todos sean lobos? Adquirí el pus que necesitaba Para poder Comenzar con una habilidad Puerta bloqueada Ah, ya recuerdo Esto Creo que esta bendita puerta No me dejaba entrar No había por dónde entrar Y me estaba frustrando Ok Ok, encontré la Encontré la forma de entrar Ay, esas maderas Voy a tratar de esconderme Para poder Asesinar El ser notado Ok Ok Ajá Otra de las habilidades Otra de las habilidades Destreza Que es La doble hacha Que tiene Eivor Saquear Ok Hay algo acá No hay nada No hay nada No hay nada No parece haber nada más Ah ¿Qué fue eso? Acá hay una llave Es la llave que necesito ¿Dónde está? ¿Dónde está esa llave? Ah Está adentro Con esta Con la persona Que está aquí adentro Ah Tengo que encontrar La forma de entrar Ajá ¿Cómo puedo entrar? Ok Perfecto 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 Como dije Es importante Que lean los mapas Por el hecho De que Si contienen Información Relevante A las cosas Que puede Que Uno puede estar buscando Ajá Ya vi el corazón De reptón Lo que esos daneses Le hicieron Tan poco tiempo Apenas la nota Solía ser Una ciudad Sajona Trono de Mercia Será nuestro Al fin Ok Otro ¿Qué es eso? ¿Es un lince? Si es un lince O una especie De puma Al parecer Ajá Hay algo ahí Ya amaneció afuera Ok Por acá No puedo entrar Si no puedo entrar Por acá Entonces Tendré que intentar Subir por acá No Tampoco puedo subir Por acá ¿Cómo puedo subir Por acá? Ah Perfecto Perfecto Saqueo ¿Dónde estaba Ese elemento Que brillaba? Ok Lo encontré Lo encontré Perfecto Perfecto Saqueo 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 Listo Wow Estos son lobos, 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 lobos ¿Por qué habrá tantos lobos acá? Eso es lo que me pregunto Hay una gran cantidad de lobos Bueno ¿Por qué habrá tantos lobos? Ok, funcionará la llave Sí, funciona la llave Perfecto Si mal no recuerdo Ok ¿Por qué habrá tantos lobos? Ok Perfecto Un libro del conocimiento Nueva destreza Eso es lo que estaba buscando Eso es lo que estaba buscando Quiero ver cuál es la destreza Destrezas Ajá Una destreza de arquería ¿Qué es esto? Distracción de cuervo Nivel 1 Usa tu cuervo sin Sinning Para distraer brevemente A tus enemigos Ok ¿Qué es esto? ¿Por qué tantos lobos? Me sigo preguntando ¿A qué se debe que haya tanta cantidad de lobos? No, 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 no ¿A qué se debe que haya tanta cantidad de lobos? Eso es lo que no entiendo del todo Prefiero matarlos a la distancia porque luego... Me cuesta un poco de trabajo matarlos Estando cerca de ellos Pero es bueno de todas maneras porque la recolección prácticamente de cuero, etc, etc, etc Es lo que necesito Vista de Odín una vez más Quiero saber dónde más hay lobos Por todas partes hay lobos, al parecer Dios, parece un zoológico esto Oh, ok, me corteo mucho Algo brutal, pero... Bueno Supongo que así tiene que ser Ok, no hay nada más por acá No hay nada más en estas casas Ok ¿Dónde está la atalaya? De frente Se tiene que ir de frente Oh, no lo había visto Ajá En una sola Perfecto Sigue avanzando Mineral para armas Mineral para armas Ok Mineral para armas Mineral para armas Es un puesto abandonado No hay absolutamente nadie Informe de exploración ¿Es un cadáver? Sí es un cadáver Capturamos a una pequeña tropa De los Ragnarsson Explorando Thandwork Intentaron escapar Pero el zen Del rey Ljodfir Salió rugiendo Por las puertas Alcanzó Y masacró A los cuatro hombres Él solo Si los hijos Si los hijos de Ragnar Quieren conocer Quieren Conocer Esas tierras Tendrán que esforzarse Un poco más Ragnar Lodfrook Ragnar Lodfrook Que creo que forman parte De la historia De Eivor Fueron Él y sus hijos Fueron grandes protagonistas De la expansión Vikingla A Inglaterra Cuando obviamente Se dio el momento Por aquí había visto ¿Qué es lo que había visto? Riquezas Riquezas ¿Qué es esto? Me da curiosidad No sé qué es Por acá es Ganado Ganado Cuero Cuero Ganado Y acá también Parece haber Acá parece haber Un misterio También No, no es un misterio Perdón Un artefacto Vamos a llamar A mi caballo Me encanta esta opción Que puedes cabargar Incluso agachado Es una de las cosas Que me gustan Que ha cambiado En el juego Las texturas Las texturas Del El paisaje Son muy buenas Son estupendas Ok ¿Dónde está eso? Esta zona está maldita Encontra la fuente Y destruyela Ok ¿En dónde me metí? ¿En dónde me metí? La fuente ¿Pero cuál es la fuente De esta maldición? No ¿En dónde me metí? ¿En dónde me metí? ¿Será esa? Símbolo maldito destruido Sí Ok Ok ¿Y a qué se debía Que esta tierra Que esta tierra Este maldita ¿Qué es eso Exactamente? ¿Qué es esto? Parece un puerco Colgado De cabezas Y partido De la mitad ¿No? Sí Parece un puerco Colgado de cabezas Y partido De la mitad ¿Qué? ¿Y el puerco Hizo que Toda la tierra Se estuviera maldita? ¿En serio? Ok Bueno Creo que por allá También había otro Que me estaba llamando La atención A ver Creo que por acá Había esto Ah, sí Esto me llamó La atención Quiero ver Qué tan lejos Está en el mapa No, dice Poder 130 No puedo ir Hasta allá Todavía Ahorita Hasta aquí Es 20 Pero una vez Allá Es 130 No tengo la capacidad Para enfrentar A cualquier enemigo En estas zonas En las zonas rojas ¿Por qué? Porque el poder Está más allá Del poder que tengo En este instante Acá Voy a sacar Esta marca Y voy a poner Esta marca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto si no me equivoco Es lo que vendría A ser un misterio O evento O evento de mundo Dependiendo De qué es lo que toque Ah, por cierto Estos hongos Cuando comen Los hongos Entra una especie De De mundo Externo Comienzo a alucinar Dice Desafío de alucinaciones Observa las señales Y atraviesa las puertas En el orden correcto ¿Por qué hay focas? Hay focas ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál es el orden correcto? Ok, eso no era Pero la pregunta es ¿Cuál es el orden correcto? Vamos a probar con esta Ok, vamos a probar con esta Ok, vamos a probar con esta Y vamos a probar con esta Quizás las focas me están guiando Creo que la foca me está guiando ¿Y ya acabó? ¿O falta uno? Sí, al parecer la foca me está guiando Completado Misterio Amanita Buscador Algo así No sé qué era Oh, ok Ese era el misterio Entonces Está bien Entonces Una foca me tuvo que guiar Para que pueda completar el misterio Ok Lo respeto Ya listo Mi caballito Lo respeto No Lo respeto Mi caballito Lo respeto Lo respeto Lo respeto Lo respeto Lo respeto Dele Lo respeto Lo respeto De acuerdo Metal para poder reparar armas Siempre es bueno Ok Oh, oh, ¿qué era eso? Oh, 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 oh ¿Qué has spurred his little heart? Ah, my soon-to-be highly coveted elixir You see, one gulp put you to sleep And when you wake up, you are suddenly richer I have not heard this ruse before It sounds like one I know And I cannot explain how it works But it does Take that gentleman's elation as proof He and many others have returned to me All with different tales to tell But all wealthier in the end All right Give me the elixir I don't have any on hand To brew this elixir involves great risk You must be certain you are up for the challenge Won't know until I hear it Very well There are two crucial ingredients you must bring me Bear testicles And fresh lichen Testículos de oso Para un elixir Ok Where can I find these ingredients? There's a den just west of here Where the bears have taken a lichen To winter chanterelle As for the lichen You can find some growing in the well outside Be careful Okay El otro día descubrí unos lichences de aspecto peculiar durante mi paseo Aún más descarable era su aroma a nuez Quizás porque crecen en la sombra de un viejo pozo Recogí unos cuantos y los guardé en agua en lugar de secarlos Eso deberá aumentar sus propiedades Quizás porque crecen en la sombra de secol ¿Entonces este lichen es un hongo? ¿Es un hongo? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Jaja ¿Y ahora dónde consigo testículos de oso? ¿Oso? Testiculos de oso Logré escapar con vida Pero dejé atrás mi orgullo Me ahorré los detalles De cómo obtuve los testículos de oso Si este elixir no funciona Ya no volveré a intentar hacer enojar A una guarida repleta de bestias Ansiosas por cenar Mis entrañas No es algo que quiera volver a repetir Pero donde dejó los testículos de oso Ya los recogí Ni siquiera me di cuenta Ok Ok Ay ya me tenía harta Ok 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 Ah, y eso es un caballero Ok, eso fue algo muy específico Pero bueno Necesito encontrar osos Osos, osos, osos ¿Dónde puedo encontrar Osos? Venados, venados Venados Más venados ¿Qué es esto? ¿Esto es un oso? No, no parece ser un oso ¿Dónde podré encontrar un oso? O sea, que me tope con un oso, Dios Ok Dijo que podía encontrar osos ¿Al norte o al este? No me acuerdo Ah, y este Ay, ¿qué es eso? ¿Un veneno? ¿Qué es esto? ¿Dónde podré encontrar un oso? No sé qué hay acá Pero definitivamente no creo que sea un oso No No Cuero Generalmente son ciervos Pero bueno Lo voy a marcar por si acaso Sí Son malditos Ay, esa nueva habilidad La tengo y no la puedo usar Ay, no Me tocó uno grandote No Estos me arrojan como si fuera muñeca Ay, Dios mío No puedo creerlo Otra vez Ay, 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 ay Ya me quedé sin balas Sin Lo voy a matarlo Ya me quedé sin No, ya lo maté Pero me quedé sin No, ya lo maté Ay, odio cuando Acerca con ese veneno ¿Vieron eso? ¿Vieron el movimiento que hizo? Wow, es un montón de gente Ay, no Eso es lo que no quería Era encenderme en llamas Me pregunto si podría llamar a mi tripulación Ouch Ouch No, no funciona No puedo llamar a mi tripulación Qué lástima Estoy a punto de que me maten Estoy a punto de que me maten Casi nada de que me maten ¿Dónde está? No lo encuentro Ok, Ojo Yodin, por favor Ya, ya te vi Ay No Toma, toma 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 Creo que fue el último ¿Todavía queda uno? ¿Es en serio? Oh, sí Todavía queda uno Oh, ya te vi Ya ¿Dónde estás? Ay Ahí quedan otros Uy, Dios mío Estoy con los justos Todavía se corre Me da risa que se corre Me da un poco de risa que se corre Está Diodin Ok Mira cómo se corre Me da un poco de risa que se corre Ay, Dios mío ¿De dónde aparecieron estos? Ay, no puedo creerlo Apareció todo otro grupo De la nada Genial Ay, no Detesto cuando me meten Cuando me ponen Cuando me ponen Esa cosa en el ojo Ay, no Ay, no Dios, esto aquí me da duro Dios, esto aquí me da duro No Un poco más ¿Hay más? Ay, ya no Ya Quedan dos Ah, olvidan Quedan cuatro Quedan cuatro El otro ¿Dónde está? Sé que estaba por acá Me gusta bastante la habilidad del arpón ¿Quedan más o ya no? No, ya No, creo que eso es todo Sí, creo que esos son todos Creo que esos son todos los cazadores Ah, ahora ¿Dónde estaba? ¿Dónde encuentro testículos de oso? Necesito testículos Necesito testículos de oso Aunque no lo creas Necesito testículos de oso No tengo ni idea De dónde encontrar testículos de oso No tengo ni la menor idea Pero Bueno, tengo que comenzar por algo Así que Ah Creo que voy a marcar esto de acá Oh, ok Esto está del otro lado Ay, no le di Hay algo ahí Hay algo ahí Quiero revisarlo antes de irme Ah, ah 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 Artifacto romano Ah, ok Hay algo más acá arriba ¿Qué es eso? Me he dado cuenta que he visto bastantes figuras Romanas, griegas No sé si Lo que asumo es que están haciendo referencia A Odyssey, el juego anterior Es lo más lógico al menos Ok Creo que eso sería todo Creo que eso sería todo Lo que está allá pertenece a esta parte No me acuerdo Creo que voy a ir de vuelta con el tipo que me decía sobre los testículos de oso Porque no tengo ni idea de dónde encontrar los testículos de oso No me acuerdo No me acuerdo si me dijo el norte o este No me acuerdo Ay, le estoy dando patadas al ciervo Ha ¿Y eso? Ay, genial No siquiera me había dado cuenta Lo que pasa es que esta es una zona de cazadores Por eso que habían tantos Acá había una nota con respecto a esto Logré escapar con vida Pero dejé atrás mi orgullo Me ahorré los detalles de cómo obtuve Los testículos de oso Por lo que me da a entender Pareciera como si me estuviera diciendo Que alguien ya consiguió esos famosos Testículos de oso Definitivamente no bien Oh, oh Debilitó mi salud Ok, nota No comer hongos amarillos Ok, dijo al oeste Entonces Hablando con el Norte Este Oeste Yo solo ciervo Ya estuve acá Ya estuve acá ¿Será que esta zona de repente? Genial Y me quedé sin Ah, flechas Otra vez Toma 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 ¡Suscríbete al área! Ah, creo que ya encontré a los osos Ah, no, no son osos, son jabalís Ay, como detesto estas cosas Oh, oh 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están estos osos? Me voy a pasar la vida buscándolos, Dios Me voy a pasar la vida buscándolos No, ya no puedo entrar acá Ya esta zona es de 130 Si entro acá no voy a poder ser capaz de combatir a nadie Vale Ok, entonces ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Uy, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Qué onda? Seguir adelante ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Dónde está esa pieza? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pieza? Genial, un lobo Y yo sin flechas Ouch, le dolió El problema con los lobos Es que nunca casan solos ¿Dónde está? Ya estuve en esta parte Había demasiados cazadores Ya estuve aquí en esta parte Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que ves, Sunan? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hay ahí? Ah, no Creo que esta parte está en lo que es el territorio de 160 o algo así Ah, no La encontré Tenía que alejarme un poco más Para poder verlo Genial Quedó alguien vivo acá ¿Y este? Está vivo No puede ser El que me tira como si fuera que cosas Ay, no No Necesito flechas Ay, necesito flechas Me tira como si fuera que cosas No Ay Ok Ah ¡Ay, qué cólera! Genial, y me lo encuentro de nuevo. Otra vez me lo encuentro. Más suerte no puedo tener. Ya lo había matado a este condenado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No pude! ¡Eso fue! ¡Wow! ¡Esa fue la primera vez que me salió eso! ¡Tenía que ser más fuerte! ¡Ay, ahí vienen! ¡Ahí vienen! Necesito... ...mechas. ...me da con todo. ¿Dónde está? Yo te vi ya. ¡Va a terminar matándome! 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 ¡Va a cortar tienes! — partnership ¡No! ¡Ahora sí me maté! Necesitaba flechas Las flechas me ayudan A que pueda seguir combatiéndolo por más tiempo Necesitaba flechas Ok Otra vez me vio ¡Fuck! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenemos esto! Ay no, me agarró otra vez Dios mío, me arroja como si fuera muñeca Ay no, 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 me arroja como si fuera muñeca Ok, me mató Ok, estoy harta de que me pare ganando Ya lo vencí, ¿por qué tengo que volver a pelear con él? Oh, Dios, desperdicione Ay, finalmente yo Oh, Dios, desperdicione 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 Gracias. Gracias. We'll rest soon enough. Gracias. 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 Entonces creo que nos quedamos Me van a matar otra vez Creo que nos quedamos Aquí por el momento Sí, me van a matar Creo que nos quedamos aquí por el momento Y continuamos Más tarde y si no ya mañana Tengo que improvisar un poco En este instante y dejar el stream Ok, bye, cuídense Voy a ver si logro matar a este Antes de que me mate Ok, ahora sí Ahora sí, los dejo Cuídense mucho Compartan Sigan Denle like Etcétera, etcétera, etcétera Muchas gracias por acompañarme En el stream del día de hoy Un pequeño, un pequeño Muy pequeño stream Y mañana muy posible Continúe con el resto Hasta luego